Bueno, muy buenos días para todas las personas que van a compartir este espacio de diálogo, de intercambio, de reflexiones sobre el tema de la paz en Colombia. Particularmente, pues agradecer la asistencia de las invitadas y los invitados a esta mesa de trabajo y especialmente a las redes Centros Claxo Colombia, que nos ha propuesto, pues, y dentro de varios centros, trabajar un tema particular, que es la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, luego de cinco años y un poco más de la firma entre el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC, Fuerza Formada Revolucionaria de Colombia, Ejército Popular. Hoy tendremos dos mesas. Vamos a arrancar con esta primera mesa. Una primera mesa que fundamentalmente tiene como propósito trabajar la perspectiva de las dimensiones territoriales en la construcción de paz alrededor de la implementación de los acuerdos y ahí vamos a poder identificar algunos asuntos problemáticos por tanto los retos y los desafíos que tienen estas dimensiones territoriales alrededor de la construcción de paz. Bueno, tenemos en la mesa, pues, una mesa de lujo, organizaciones, universidades, centros de estudios que han venido trabajando, haciéndoles seguimiento y desarrollando iniciativas alrededor de la construcción de paz en el país. Bueno, tenemos a Alejandro Pimienta de Tancuí, les voy a presentar brevemente, del Instituto de Estudios Regionales y NERC de la Universidad de Antioquia. Voy a levantar la mano. Bueno, nos falta una compañera que aún no ha llegado, entonces la presentaremos cuando llegue. También se encuentra con otra investigadora y docente, Gloria Maragón Giraldo, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Bueno, también está en la mesa con nosotros Irma Soto Vallejo, investigadora del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo de Colombia. Levantemos la mano para que no distingamos. También está con nosotros la compañera, investigadora y directora de la Corporación Región, Isabel Sepundo Arango. Bueno, también está con nosotros Caterin Duque, del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad de Antioquia Adriana de Cali, del Pacífico Colombiano. Y la investigadora y docente Luz Dario Ruiz Botero, del Instituto Universitario Colegio Mayor de Antioquia, de Antioquia, valga la redundancia. Bueno, reiterarles pues la bienvenida a todos también quienes están conectados en el canal Claxo TV. Yo quisiera como introducir esta conversación. Yo soy Diego Herrera Duque, soy asesor de paz de la Corporación Luz a la Ciudadanía, docente universitario y también socio del Instituto Popular de Capacitación, organizaciones que han venido haciendo seguimiento, impulsando iniciativas de paz en Colombia. Bueno, lo primero es que cuando hablamos de dimensiones territoriales del acuerdo de paz, lo primero que hay que decir es que antes de firmarse el acuerdo, antes de cristalizarse la negociación, se fue generando una expectativa muy grande, mayor, sobre un concepto, un planteamiento de paz territorial, ¿cierto? Ahí se abrió una ventana, digamos, como de discusión, de reflexión, de estrategias y de oportunidad para decir, la paz en Colombia, pues dentro de muchos elementos, tiene que ser una paz territorial, debería ser una paz territorial. Y en ese orden de días, pues empezó a construirse, a debatirse, pues cómo hacer la paz territorial en el país. Digamos que hay un elemento que antes, que todos los desarrollos, que después han perdido, digamos, como fuerza en cierto debate, pero que se mantuvo como un planteamiento inicial hace cinco o seis años, antes de la firma del acuerdo incluso, de que era necesaria la paz territorial. Hay un segundo elemento que quisiera destacar en este encuadre de la jornada, y es que efectivamente el acuerdo firmado, los puntos que plantea para su implementación, tiene elementos muy concretos frente a la dimensión territorial del acuerdo y la construcción de paz. Por ejemplo, en la discusión sobre la reforma rural integral y el desarrollo del campo, hay un elemento fundamental, y es los programas de desarrollo con enfoque territorial. Digamos que ahí se hablaba de manera particular y se mantiene una idea de cómo desarrollar, desarrollar, llevar un enfoque de derechos, de desarrollo, de propuestas hacia el campo, desde las regiones, desde los territorios. Entonces, digamos que el acuerdo vino dando unos mecanismos y unos instrumentos para esa dimensión territorial. Y también tenemos, hace poco fueron elegidos los primeros 16 representantes a las circunscripciones especiales de paz, lo que llamamos las curules de paz. Además, digamos que para quienes no saben y para quienes no escuchan, estas circunscripciones, digamos, tienen un propósito fundamental, dar representación política a las víctimas del conflicto, que hoy son un poco más de 9 millones de personas en Colombia, pero también la representación a aquellos territorios que fueron mayormente victimizados en el marco, en razón y en el contexto del conflicto armado interno en Colombia. Entonces, digamos que hay un segundo elemento fundamental de participación política, de apertura democrática y la representación de los sectores más victimizados y los territorios más victimizados. Un elemento fundamental, digamos, que atraviesa el conflicto y que atraviesa el conflicto armado interno en Colombia ha sido todo el tema del narcotráfico, las drogas ilícitas, toda la cadena del narcotráfico. Y allí también hay otros instrumentos como el PENIS, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Digamos que un programa que fundamentalmente articula unos territorios, unas comunidades campesinas, étnicas, que han estado alrededor de esa discusión y que efectivamente eso es como atraviesa el conflicto. Pero, digamos, esos son solo tres, quizás de otros que existen, porque hay otros debates y es posible hablar también de reincorporación urbana, en el tema de la reincorporación a la vida civil y política, los reinsertados que dejaron las armas, un poco más de 13.000 firmantes del Acuerdo de Paz, pero también persisten unos problemas. Es decir, las disidencias, las expresiones paramilitares, delinquencia organizada, nuevas formas de criminalidad en los territorios y nuevas disputas por el territorio. Es decir, la implementación del acuerdo también se hace en el contexto y en el marco de unas situaciones conflictivas que permanecen, en las disputas que permanecen, y uno de los ejes de la reflexión ha sido las disputas territoriales frente a eso que se reconfiguran, ¿cierto? Entonces quisiera poner de entrada como cuatro o cinco elementos para decir, esas dimensiones territoriales de la construcción de paz, hay iniciativa política, hay iniciativa social, hay reflexión académica, investigación académica, pero sigue estando un poco en esa tensión entre los desarrollos posibles y nuevas problemáticas asociadas a esas dimensiones territoriales que, digamos, que queremos poner de presente en esta mesa. Con ese marco inicial, quisiera entonces, pues, sabiendo la trayectoria de todos y todas los que están en la mesa, dar la palabra y empezar entonces las exposiciones de cada uno y cada uno de los invitados. La regla un poco que vamos a tener para la mesa es que, bueno, cada invitado y invitado tendrá unos 12 minutos para su presentación y exposición. Haremos luego una ronda con el público. También si hay preguntas virtuales por los otros canales que está comunicada la gente y luego haríamos una respuesta y una síntesis de esta mesa para pasar a la segunda mesa. Entonces, bueno, manos a la obra. Entonces presento a Alejandro Pimienta, como les decía inicialmente, director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Y entonces, estamos en tus manos, Alejandro. Gracias. Muy buenos días para todas y para todos. Un gusto estar aquí, un honor compartir esta mesa con todas estas mujeres académicas, intelectuales. Yo creo que fue por sorteo que me tocó el primer turno. Entonces, bueno, un reto grande abrir. No puedo empezar la disertación académica sin mencionar que ayer una mujer, una estudiante de la Universidad de Antioquia, falleció en una explosión cerca del campus universitario. Tengo tres jóvenes, uno de ellos herido de gravedad por una explosión, estaban manipulando explosivos. Lo que nos queda es volvernos a preguntar por, queda uno perplejo, el absurdo de, como de la, el reciclaje de esas prácticas a veces como de violencia que hemos tenido en las universidades públicas. Y que en este caso, y lo absurdo es que, aunque no fue un hecho en el que claramente haya una víctima y un victimario, pero pasa esto, muere alguien, la juventud sigue expuesta. Entonces, bueno, me parece que hoy estamos otra vez, se llamaba Stephanie, una chica de estudiar química en la universidad. Entonces, y lo peor es que creo que ese asunto como que se va convirtiendo en una banalidad, porque no creo que pase más. Simplemente otra víctima, otro muerto, algunos la pondrán como un héroe, para otros simplemente algo que pasó ayer y nada más, y bueno, y seguirá. Entonces, digamos que me toca ese asunto y la academia todavía nos quedamos sin respuesta frente a eso. Ahora sí lo que voy a hablar hoy es sobre una perspectiva de territorialidades y territorializaciones a partir de varios proyectos de investigación que hemos hecho en el Instituto de Estudios Regionales, un programa que se llama Territorio Lab, Ciudadanía y Paz, en particular a partir de los desarrollos que hemos trabajado con un estudiante de la maestría, ya hoy egresado de la maestría en Estudios Sociospaciales, de Berestil Álvarez, con el cual incluso hemos hecho algunas de las publicaciones que abordan temas como los que vemos lo que voy a tratar hoy. Este mapa que ven ahí es la única imagen que traje hoy. Está incluso publicado un artículo en la revista Bitácora Urbano Regional, por si no hay colombianos acá, este es Colombia, estamos hablando de esta zona en el noroccidente de Colombia, en el Golfo de Urabá, en la zona limítrofe, con Panamá, y este mapa, aunque no tiene ahí, con la resolución del proyector no se ve muy bien, yo tampoco es que lo traje para mostrar alguna localización precisa, lo que yo quiero con esa imagen es mostrar toda la complejidad que puede tener un territorio sobre el cual, o en el cual estamos trabajando procesos de construcción de paz, ahí en ese mapa, se puede ver en la zona amarilla, por ejemplo, si lo alcanzan a ver ahí, todo lo que son resguardos indígenas, se sobrepone con zonas de bosques, con zonas industriales, tenemos industrialización muy fuerte, la industria del banano, tenemos grandes puertos en Urabá, actores armados de la U, esa localización de actores, de las autodefensas, del ELN, y están los ETCR, que es a partir de la reflexión de lo cual voy a hablar yo, en particular de uno de los ETCR, si lo ubico por acá, no sé bien por esta zona, en Carmen del Darién, que ya es en jurisdicción del Chocó, nosotros estamos hablando, biogeográficamente, del gran Urabá, no solamente del Urabá antioqueño. Entonces, como decía Diego, el tema de la paz territorial, y en general en América Latina, y en Colombia vivimos, asistimos a una hiperterritorialización, todo se acompaña de la palabra territorio, todo tiene enfoque territorial, pero más allá de que ese nombre se acompañe cualquier acción, ¿qué significa territorio? nosotros desde una perspectiva de análisis socioespacial, de la vertiente territorial, pues por supuesto que eso no es un asunto solamente de semántica, sino que implica análisis que podrían ser más o menos concretos, o siempre va a ser un reto de los académicos tratar de estabilizar esas nociones para podernos entender mejor. Muy rápidamente, porque no tenemos tiempo acá de hacer la discusión teórica, podemos decir que la categoría de territorio, por supuesto que es una categoría, digamos que analíticamente hemos utilizado, la categoría analítica, que utilizamos los investigadores abstractas, muy del cuño, sobre todo de la geografía y de la ciencia política, pero no es solamente eso, el territorio también es una categoría del ordenamiento, una categoría con la cual se ordenan territorios, se ordenan espacios, tienen fuerzas normativas, pero más importante aún es que el territorio es una categoría de la práctica, es una categoría que los diferentes grupos sociales, movimientos, organizaciones en América Latina de hace muchos años, y sobre todo en los últimos, digamos 15 años, ha servido para identificar sus propias luchas y reivindicaciones de carácter ambiental, las mujeres, las feministas, los jóvenes, comunidades étnicas, todos se encuentran en las luchas territoriales, entonces es una categoría, repitamos, es una categoría de territorio, analítica, del ordenamiento y de la práctica. Y lo que un poco, digamos que hemos venido sustentando, es que la paz territorial, tal y como Bajo y Seco soy yo, en La Habana, es más una, entiende el territorio más como una categoría del ordenamiento, una categoría muy en la perspectiva de lo normativo, pero que a veces no tiene suficiente relación, suficiente fuerza, con el territorio como categoría de la práctica, o sea, de los movimientos. No obstante, ese hecho, esa hiperterritorialización, y eso de decir que la paz es territorial, de alguna manera también ha influido, o incidido, en que los actores de base territorial local, comunitaria, se lo apropien, y están generando procesos de paz territorial. Entonces, cuando decimos paz territorial, no podríamos decir, decir que estamos hablando todos de lo mismo, por supuesto, estamos hablando claramente, por lo menos de dos formas, la paz territorial, llamémosla desde abajo, la que tiene rostro humano, la paz territorial que se construye desde los territorios, y desde el cual interpelan a esa paz territorial del orden normativo, a esa otra. Y vamos a complejizar un poco más el asunto, entendiendo que no hay territorio, o que sabemos que el territorio es un constructo social, un producto social, pero también es un productor de sociedad, y podemos entender entonces que el territorio es el producto de un proceso de territorialización, territorialización, entendámoslo como verbo, territorializar, como acción, si me permiten aquí muy rápidamente, territorialización como acción y territorialidad, como, más como el adjetivo, como la característica del proyecto político que se va sedimentando en cada territorio, entonces para hacer análisis territorial, para no decir simplemente que todo es territorio, que estamos hiperterritorializados, hagamos el análisis en perspectiva de cuáles son las territorializaciones y cuáles son las territorialidades. Un mapa como esto es un producto de trabajo que lo hemos levantado por nosotros mismos a partir de mucho tiempo, de cartografías sociales, desde el trabajo con sistemas de información geográfica, muestra sobre todo es territorialidades. O sea, un territorio, lo que estamos hablando es territorialidades porque son localizaciones puntuales, podríamos hacer otros mapas donde miremos más los flujos, que son entonces las acciones, las acciones de territorializar, pero son mucho más móviles y difíciles entonces de capturar en un mapa. Urabá no empezó la lógica de la paz territorial ahora con los acuerdos. Llevamos cinco décadas en la que el Estado y muchos actores del mercado y actores armados han buscado pacificar Urabá. Pero pacificar, entendido, como sacar una violencia, sacar un conflicto social y político de esa región para poder ocuparlo para sus propios beneficios y para sus propios intereses. Y esa paz como pacificación entró un poco en tensión, aunque se superpone, como otra lógica de territorialización también, con esta nueva paz, digamos, que la que emerge en los acuerdos. Sobre todo en el sentido, hay un colega, Luis Bernal Peña, que nos habla de entender lo que es la característica fundamental de esta última paz territorial desde abajo, es que tiene imaginación geográfica. Imaginación geográfica es porque incorpora todos esos mundos de la vida, todas esas formas, etos, de ver el mundo de comunidades étnicas, de comunidades de mujeres, donde la paz ya no es solamente eso que están los acuerdos de la BAN y cada uno de los puntos que seguramente vamos a estar viendo hoy, sino que tiene que ver con muchos asuntos más subjetivos. Con grupos de mujeres, por ejemplo, no es que la paz es volver a poder cantar el buyerengue, por ejemplo, estar ahí, el buyerengue. O sea, si lo logramos volver a estar, volver a sentirnos ahí identificados, es una paz para nosotros. Con otro grupo de cacauteros en Chigorodó hablábamos, no, es que la paz es nosotros poder, que nuestra asociación, que nuestra cooperativa pueda volver a salir y volver a conversar entre todos, volver a organizarnos. Asuntos muy específicos y así con especificaciones, digamos, que muy particulares que se construyen subjetivamente a partir de estos procesos. Entonces, hay una especificidad que nos deja ver esta tensión entre territorialidades y territorializaciones, que es la de la reincorporación, que es un poco como entre la transicionalidad y la permanencia. Y saben ustedes que en el proceso de dejación de armas, pues se generaron unos puntos inicialmente conocidos como zonas veredales y transitorias de normalización y también puntos transitorios de normalización en 27 lugares en Colombia. Y en Urabán inicialmente solamente se instaló uno, formalmente, una zona de estas en Viri, en Vigía del Fuerte. Sin embargo, actualmente existen varios, por lo menos en Mutata por lo menos hay dos, dos espacios de reincorporación, una nueva área de reincorporación NAR en la vereda San José de León y un antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación que fue trasladado desde Santa Lucía, Nituango, en julio de 2020 y que se dedicó en Becuarandó. Merece especial atención lo que pasó en el ETCR de Llano Grande, en Dabeiba y en Brisas, sobre todo en la vereda del Cano, que es la vereda del Cano del Dariel, conocido como el ETCR Silver Vidal Mora, por su proximidad espacial, no solo con su localización geográfica, sino de las redes sociales históricas que se han construido ahí, que han incidido en las dinámicas del proceso de reincorporación de la región, configurando a su vez diversas formas de interacción entre los excombatientes, con la institucionalidad y con las comunidades. Ahí en el ETCR de Carmen del Darien están localizados muchos de los excombatientes de las FARC con sus familias, por fin ellos dicen, bueno, por fin vamos a poder hacer familia, por fin vamos a poder tener hijos, hijas, y se han establecido una serie de relaciones, además porque ya eran de ese territorio, relaciones comunitarias y organización social, y en particular un tipo de relación con el consejo comunitario de esta zona. Bueno, ahí tenemos un asunto fundamental y es que en esta, como se aprecia en el mapa, bueno, es muy crítico porque se concentra en la mayor, además cantidad de, en esta zona, estos cuadritos rojos son las solicitudes y los títulos mineros vigentes que tienen incidencias sobre territorios indígenas, y en una zona en que está una disputa territorial muy grande entre las autodefensas galitanistas y el ELN, por todo el control territorial del medio y el bajo atrato. Entonces una vez los excombatientes de las FARC recibieron la acreditación y dejación de armas, empezaron su proceso de reincorporación comunitaria, en estos espacios se había garantizado algún tipo de presencia de inversión estatal y de cooperación, por allá van pasando todo el tiempo los chalequitos, incluso cuando nosotros vamos a hacer trabajo, siempre los de los chalecos de las agencias internacionales y nacionales que quieren ir con nosotros, además por la legitimidad que tiene la Universidad de Antioquia en esa zona, por supuesto que llevan sus listados de asistencia, de una vez los pasan y bueno, entonces digamos que le suman también a sus propios indicadores en este ejercicio, pero más allá de esa presencia realmente no se puede hacer mucho por un asunto de alguna manera paradójica o que tiene que ver con el territorio, y es que tanto el gobierno nacional de las FARC como el gobierno nacional de las FARC subestimaron o ignoraron las lógicas y las dimensiones étnicas de estas territorializaciones, pues hay restricciones de tipo jurídico que limitan el acceso a la tierra y el establecimiento definitivo de las personas en reincorporación de territorios colectivos, allá hay un territorio colectivo de comunidades negras, entonces no fue como tenido en cuenta, entonces aún digamos que es como, ese espacio territorial a veces se convierte como un espacio sin tiempo, porque no tienen una titulación, no se lo pueden o no se lo pueden, si no se lo pueden entregar, dice el gobierno a los reincorporados, las comunidades étnicas, incluso el Consejo Comunitario ha entrado en diálogo con ellos y están dispuestos a cederlo, pero está la multiterritorialidad, otra categoría, la multiterritorialidad existente y desde la categoría del ordenamiento que mencioné al principio que no se logra avanzar, se queda como en un proceso estancado, mientras que si van avanzando son esas lógicas del territorio desde abajo, como esas lógicas de los lazos comunitarios entre los que están en el ETSR, como les digo, con el Consejo Comunitario, incluso participan en el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, tienen relación con la academia, con las agencias, entonces son dos lógicas como intención, eso es lo que llamamos, apoyados en Rogerio Hasbro, una lógica de la multiterritorialidad que tiene la construcción de paz, termino con esto y es que hay muchos retos, las lógicas se superponen y entran en tensión con lógicas emergentes de paz territorial, con ciudades de abajo, con actores de base comunitaria y tenemos retos, voy a mencionarlos simplemente ya para terminar, uno, la presión que generan las actividades extractivas sobre los territorios étnicos y la protección ambiental, es una debilidad, una barrera, la presencia de aumento de cultivo de dios ilícito en la frontera entre Antioquia y Córdoba a través de la seranía de la vive y el nodo del paramillo, así como los territorios étnicos del atrato, C, la hegemonía que tienen las defensas gaitanistas de Colombia en todos los municipios de la región y las disputas que tienen con el ELN en el medio bajo trato de amenazas y asesinatos de líderes sociales, especialmente reclamantes de tierra, y estas situaciones ponen en riesgo los proyectos territoriales construidos por algunas comunidades que buscan construir la paz, restituyendo las funciones colectivas y vitales del territorio, recomponiendo las relaciones con la naturaleza, los paisajes, los sentidos del lugar y las territoriales dañadas o negadas por la guerra. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Alejandro del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia por esta entrada a la mesa, sobre todo en esa reflexión que nos pone de cara a las dimensiones territoriales de la construcción de paz y esas distinciones fundamentales frente al territorio, territorialización, territorialidades, una categoría problemática, práctica, ordenadera, ¿cierto?, y analítica, sobre todo para los fines de este intercambio. Bueno, le damos paso entonces a la investigadora Gloria Naranjo del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Y, vamos. Muy buenos días. Mi ponencia aborda, digamos, tres núcleos temáticos que voy a tratar de presentar. El primero es sobre transiciones políticas y paz territorial urbana. Aquí estamos haciendo entonces un giro reflexivo hacia qué entender por paz territorial urbana. Y vamos a abordar, podría decirse como un caso, el proceso de medidas restaurativas en la Comuna 3 de Medellín que se está implementando en la actualidad. Antes de esto, entonces, junto con esta mirada de la paz territorial urbana, vamos a afirmar que existe una relación entre la geopolítica del acuerdo de paz y la micropolítica de la paz en los territorios. Y todo esto lo vamos a ver entonces en el caso de las medidas restaurativas. Muy rápidamente quiero tocar el primer punto. Es muy importante para mí y yo diría para nosotros, pues en el Instituto, en varios proyectos de investigación, decir que estamos avanzando en la perspectiva de estudios críticos de transiciones políticas. Y esta perspectiva de estudios críticos, pues, implica ciertos distanciamientos y problematización de las tecnologías de las transiciones canónicas que ponían que siempre avanzamos de la guerra a la paz o de la autoritaria a la democracia. Y hacemos ciertos cuestionamientos también a la paz liberal, que ha estado asociando, digamos, a esas transiciones canónicas de muchas maneras, en donde la democracia representativa y la economía de mercado eran, digamos, los pilares fundamentales de lo que se decía que era lograr paz y lograr democracia. Y entonces, para decirles que nos hemos estado acercando a un enfoque de paz para la paz liberal, que se define porque, justamente, hace un giro hacia lo local, hacia un giro, hacia las historias y las culturas locales, hacia las resistencias y las luchas territoriales. Esto para nosotros es absolutamente fundamental. Y en esto del enfoque, resumiríamos estos puntos en un concepto que estamos mandando cuando pasa en pequeña escala. Lo estamos trabajando hace años con el profesor Alejandro Castillejo, que venimos trabajando en esta perspectiva de una red de estudios críticos, de transiciones políticas, que, adverto, no es paz desde abajo, no es el enfoque de arriba abajo, esto de paz en pequeña escala. Entonces, voy a comentar antes. Quería plantearles que estos son elementos de enfoque fundamentales para abordar la paz territorial urbana, ¿cierto? En segundo lugar, entonces, decimos que la paz territorial urbana tiene que ver con la geopolítica de la Cuerpo de Paz y la necropolítica de la paz en los territorios, ¿cierto? Y que finalmente la paz territorial urbana de la que llegaremos a hablar es el encuentro, el desencuentro, las disputas, las reapropiaciones entre esas dos dimensiones. Entre ese acuerdo de paz, que le decimos que es parte de una geopolítica, porque estamos diciendo que el paradigma transicional, justamente, tiene unas pretensiones de universalidad. Existe un modelo universal para administrar los conflictos, la justicia transicional, y de alguna manera ese, va caminando por los países del mundo en los últimos 20 años con ajustes, pero ahí va. Entonces, estamos diciendo eso, es un paradigma transicional, verdad, justicia, reparación y repetición, lo sabemos muy bien. Y, como tal, entonces, el acuerdo de paz nuestro recoge, claro, ese pilar. Pero lo que estamos diciendo en esta perspectiva es darle un lugar muy protagónico a esas micropolíticas de la paz en los territorios, ¿cierto? A discursos y prácticas que desde mucho antes, durante y después del acuerdo de paz, vienen haciendo procesos de construcción de paz. Ese, digamos, es el planteamiento. Y esto, digamos, que podríamos decirlo a nivel de Colombia. De alguna manera, en los distintos territorios, entonces, habrá manera de manifestarse también ese formato único en los territorios concretos. Es puesto en cuestión, es discutido, es apropiado, es resignificado, es reacomodado. Ese es un poco el planteamiento. Vamos llegando, entonces, esto es un poco como para Colombia en términos generales. Entonces, vamos llegando un poco a Medellín y estamos diciendo el punto de partida, la hipótesis neutral que venimos trabajando. Cuando decimos venimos es que en el proceso de medidas restaurativas en la ciudad de Medellín de la Comuna 3, venimos trabajando desde hace por lo menos 10 años con organizaciones no gubernamentales, con Convidamos, que es una organización muy importante de la zona medoriental. La Universidad Antioquia tiene hace 10 años procesos de acompañamiento, el proceso de memoria histórica. Acompañamos los informes de memoria histórica en estas comunas. Entonces, en toda la experiencia, pero ya es que nosotros decimos, se identifican esas micropolíticas, digamos, de la paz en los territorios. Pero tenemos, hemos ya logrado construir un hipótesis fundamental y cómo nos vamos a ir. Y estamos trabajando. Ahorita les voy a contar más en detalle lo del proceso de medidas restaurativas. Es una especie de, yo les resumo como el triángulo de los analíticos que se tienen que superponer para tener una adecuada comprensión. Pero el primero de ellos y el fundamental, que es como el sombrillo, es decir, para nosotros la paz territorial urbana es la convergencia de la reparación territorial y el derecho a la ciudad. Esto es muy bonito porque estamos diciendo que la paz territorial involucra procesos de memoria, procesos de gestión del pasado, de conflictos, pero también involucra sentidos de futuro, derecho a la ciudad. ¿Cómo vamos a plantear esto? Con eso estamos diciendo que la justicia transicional no resuelve exclusivamente los problemas. Que entonces, además de esas que se podrían llamar consecuencias de los conflictos armados, inclusive de otras violencias, aquí no tengo tiempo de hablar de eso, las tradiciones que hay violencias sobrepuestas y que hay que mirarlas conjuntamente, está también entonces reivindicaciones históricas de los derechos de la ciudad. Sin las cuales será imposible entonces hablar de construcción de paz territorial urbana, pero se tienen que articular adecuadamente, digamos, estas perspectivas. Y entonces allí decimos, hay una serie de atributos analíticos, ya vamos como anoche, pero yo quiero resaltar lo siguiente. Primero, una paz territorial urbana tiene que ver también con el enfoque y con la comprensión de los territorios con órdenes locales complejos. Entonces nosotros tenemos como planteamiento que el orden local compleja en la guerra, ¿cierto?, o en el conflicto armado, y el orden local en la transición, bueno, hay que tener una relación. Y lo que sea el orden local en la transición tiene mucho poder con lo que ha sucedido entonces en los procesos de guerra en esos territorios. Entonces, desde un poco ese primer triángulo, arriba de paz territorial urbana, nosotros tenemos que mirar, y cada una de estas dimensiones, pues involucra un montón de cosas que, por supuesto, ahorita no tenemos tiempo, ¿cierto? Pero entonces resalto eso, la idea de que esa paz territorial urbana entonces está muy basada entonces en procesos de memoria, en procesos de gestión de los conflictos, y como les decía, en imaginaciones del porvenir, en los sentidos de futuro, como estamos diciendo. Y termino en este segundo punto con algo que es muy importante, por ejemplo, finalmente la paz territorial urbana también es el proceso de territorialización del acuerdo de paz en cualquier lugar, en cualquier punto, ¿cierto?, y las agendas territoriales y las luchas territoriales. Nosotros le damos en esta perspectiva, tiene igual importancia, la territorialización del acuerdo de paz con todo lo que ello implica, con todos los dispositivos transicionales de por medio, con las agendas y las luchas territoriales. Entonces ahí tenemos que plantear eso. Y ahí entonces nos vamos a, ahora sí, Diego, por favor me muestras el gráfico, voy a hablar entonces un poco cómo todo esto lo venimos concretando, lo venimos también discutiendo, inclusive de acción de negociando con la alcaldía de Medellín en este que se llama proceso de medidas restaurativas. Entonces el proceso de medidas restaurativas de la comunidad de Medellín está relacionado con un convenio firmado entre la alcaldía de Medellín y la jurisdicción especial para la paz para desarrollar en la Comuna 3 un proceso de medidas restaurativas, ¿cierto? ¿Por qué la Comuna 3? Pues por muchas razones, por todos los antecedentes históricos de estas micropolíticas, por todas las capacidades de alguna manera, infraestructuras sociales de paz, en donde la alcaldía identifica la posibilidad entonces de hacer una propuesta desde la perspectiva de la alcaldía de Medellín es en sentido estricto, y así lo dicen, la implementación descentralizada de la Corte de Paz. Y han levantado una propuesta que llaman los PRIER, un poco simulando los PEPER y ahí es parte de nuestra discusión del proceso, que esto no es ese tránsito tan mercánico, ¿cierto? Pero entonces es procesos restaurativos integrales con el foco territorial. Entonces queda todo bonito, entonces el PRIER se parece a los PEPER y hay mucha discusión, digamos, que plantear, pero es muy importante porque sí es una apuesta y en esto también coincidimos, nos encontramos y estamos empujando conjuntamente este proceso para decir que de todas maneras la implementación del Acuerdo de Paz vio esta estrategia descentralizada es fundamental para la Ciudad de Medellín. Eso, digamos, también lo estamos diciendo. Bueno, quiero destacar, ustedes también de la gráfica, finalmente lo que esta gráfica está recogiendo es, en la parte izquierda está un poco lo que podríamos decir la dimensión institucional y en la parte derecha la dimensión comunitaria. Miren que desde la parte institucional está toda la implementación descentralizada del aborto de paz, están los procesos restaurativos integrales con enfoque territorial y está, digamos, un plan como ellos piensan implementar el proceso. De la parte que llamamos comunitaria, los procesos de memoria y paz territorial, está también, digamos, es lo que decimos, es la expresión de las agendas territoriales y luchas territoriales de paz y eso se ha nombrado como ruta restaurativa para la paz y la reparación territorial urbana. Y decirles que hay una cualificación tan grande en estos procesos que existe una propuesta concreta de cómo entender el enfoque restaurativo en la ciudad de Medellín, porque eso también se está discutiendo. Inclusive la JEP, la misma que el día reconoce, lo estamos construyendo, qué es lo que vamos a ir haciendo como proceso efectivamente restaurativo. En este proceso, entonces, hay cinco líneas estratégicas. Yo tengo que muy bien pensadas y estructuradas, relacionadas con la memoria, con la verdad, con la investigación comunitaria, porque hay un proceso muy interesante relacionado con eso. Y hay un tercer punto que quiero resaltar, es el que tiene que ver, y me he involucrado. Un proceso de medidas restaurativas involucra entonces para la JEP a las personas firmantes de la Corte de Paz que están en Medellín. Entonces, las famosas TOAR, ustedes habrán escuchado eso sobre obras y restaurativas, entra también en este proceso. Inclusive, llevamos un año y apenas recientemente estamos sentándonos con los firmantes a discutir una cantidad de asuntos que hacen parte de ese proceso de medidas restaurativas. Es una cosa muy, muy interesante que creo yo que Medellín está ahí aportando un proceso. Y los últimos dos líneas estratégicas es lo que les quería decir. Este es un proceso que dice, no solamente va a estallar la guerra, de alguna manera el punto 1, 2, 3, sino va a estallar las condiciones que hicieron posible la guerra. Y por eso se habla en el punto 4, se habla de derecho a la ciudad, se habla de ordenamiento territorial para la paz, se habla de política pública de moradores, se habla de mejoramiento integral de barrios. A nosotros que no nos dejen solamente con celebraciones simbólicas que son muy importantes, sino que se sienta materialmente también el mejoramiento de las condiciones de vida de población. A ese enfoque restaurativo se les da, ese es el enfoque restaurativo. Podría ser relativamente ambicioso, es tan ambicioso que les digo que la ciudad de Medellín, creo que todas las ciudades deben discutir el plan de ordenamiento territorial del año entrante, sí, a más tardar del año entrante. Y ya tenemos propuesta para que en el nuevo PODC de Medellín quede incluido un enfoque que corresponda con la ciudad y también seguramente hasta el día va a dejar incluido todo el tema de los planes restaurativos integrales con enfoque territorial. ¿Termino? ¿Cuánto me queda, Diego? Dos minutos. Perfecto, perfecto. Entonces, este es un proceso, los planes anteriores que yo les decía, de alguna manera están aquí concretados, ¿cierto? Lo más importante es que hay múltiples puntos de encuentro. No es parte de abajo, porque no es una cosa de abajo que está acostumbrada de arriba. Ahí hay una... La pasta interior de España realmente no está abajo ni arriba. Es un punto de encuentro, donde la política se pone en acción, donde yo negocio, donde yo concreto, donde yo digo, esto es necesario para la restauración, estos puntos, hacemos procesos de memoria, vamos a hacer líneas de tiempo confirmantes, que eso ya se está proponiendo, y vamos a tratar de empujar conjuntamente. Entonces, nuestra aspiración es que paz territorial urbana, en el caso de Medellín y de las ciudades colombianas, sea reparación territorial y derelexo a la ciudad. Con esta perspectiva mucho más integral, como digo yo, para que nos entendamos muy bien, no solo las consecuencias de la guerra, sino también, de alguna manera, en lo que se llamarían, digamos, las causas de la guerra. Termino diciendo que hay unos retos muy importantes, la alcaldía los llama, nosotros somos asumidos como retos de implementación del Acuerdo de Medellín, pues, por supuesto, si todo esto nos funciona, y de alguna manera va funcionando, entre otras cosas, para los que no son ni de Medellín ni de Colombia, existe, pero una Secretaría de la No Violencia, y hay unas infraestructuras institucionales de paz también hace rato, ¿cierto? Pero esto sería, de todas maneras, un impulso, un fortalecimiento, y una ampliación de esas infraestructuras institucionales y sociales de paz. ¿Por qué? Porque estamos construyendo cierto, no nos gusta mucho la palabra modelo, pero cierto modelo de cómo hacer estos procesos, ahora en la Comuna 3, y posteriormente en otras comunas que están priorizadas, la Comuna 3 y la Comuna 8. Desde el mismo proceso comunitario, se tiene la capacidad para decir, vea, nosotros tenemos, y hay un documento ya, lo que se llama la ruta restaurativa, esto debe ser un poco, pero no es lo mismo la Comuna 3 que la Comuna 13, habrá que generar otros procesos distintos, organizativos, bueno, entonces, un primer rato es fortalecer de alguna manera el enfoque restaurativo, visto de esta manera, en las políticas públicas también, que esto quede instalado, como institucionalmente aceptado, como normativamente definido, todo eso también, digamos, nos parece muy importante. Lo segundo, estamos ya discutiendo un proceso de sistematización de todo este proceso, eso es importantísimo, vamos a hacer una sistematización institucional, y digamos, de la componente comunitaria, que nos permita entonces decir, qué sostenibilidad pueden tener estos procesos, y finalmente, que nos permitan ciertas, lo que se llama lecciones aprendidas, para decirle a otras ciudades colombianas, la paz territorial urbana, de alguna manera, tiene que ver con esto, estas son maneras de construir paz territorial urbana. Bogotá, se dice que Bogotá se adelantó con paz territorial urbana, porque la alcaldesa, de alguna manera, definió unos, 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 unos urbanos, ya nos enredó, aquí estamos diciendo, bueno, está bien, finalmente, si hay, si hay, si hay territorialización de la Corte de Paz, pero, los procesos comunitarios, las luchas comunitarias, la agencia de los territorios, es absolutamente fundamental, para cualquier constitución de paz, que se haga en nuestra ciudad. Bueno, agradecemos a la, profesora investigadora Gloria Naranjo, del Instituto de Estudios Políticos, reitero, como estamos en la mesa de dimensiones territoriales, empezó Alejandro con el Gran Urabá, hoy estamos en una ciudad, y particularmente en una comuna, que en hoy bien lo citaba Gloria, frente a todos de nuevas restaurativas, en la comuna 3 de Medellín, con posibilidad de réplica, digamos, desde ese, desde ese enfoque, de asumir de los estudios críticos de transición, y en el orden particular, de entender la paz territorial y urbana, atada a dos elementos fundamentales, la restauración territorial, como bien lo planteaba ella, y también articulando un concepto, o un enfoque, una estrategia de derecho a la ciudad, o sea, la paz, es más allá, que la, la acuerdo de paz de La Habana, cierto, implica otros elementos, otras herramientas, otras visiones, frente a la, frente a la, a la paz urbana, o a la paz territorial urbana. Bueno, damos entonces, la palabra, a la investigadora, Irma Soto, Irma Soto Vallejo, del Centro de Estudios Políticos de la, perdón, del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo, yo estoy aquí también, ayudando con las presentaciones, yo estoy aquí en confianza. Muy buenos días. El escenario que voy a, que quiero compartir, también delegada por grupos de compañeros, si pasamos la diapositiva aquí, es un tema que va más allá de, de lo que es el escenario, cuando decimos, de la estrategia que se posibilita, en el mismo acuerdo de paz, el escenario anterior, y por supuesto, este ejercicio que se viene, con trabajo, en comunidad. Y lo digo porque el tema que nosotros abordamos, teniendo en cuenta que Caldas no quedó en los municipios, particularmente el oriente de Caldas, que no quedó en el contexto de lo que es los PDE, ¿cierto? Nosotros sí trabajamos allí, un tema muy desde la comunidad, y por eso lo planteamos aquí, para este foro de la gestión territorial rural del agua, como un asunto de ciudadanía y paz. Y en este contexto, es un trabajo con comunidades, que están alrededor del ejercicio, en el territorio rural, del trabajo del agua, de la gestión del agua, como uno de los elementos fundamentales, y que articulan dinámicas sociales, políticas y culturales del territorio. En varios escenarios del departamento de Caldas, voy a pasarles, para mostrarles más o menos la ubicación, a quienes no son de Colombia, y particularmente del departamento. Colombia, ese rojito que vemos allí, es el departamento de Caldas, y en Caldas particularmente, en algunos municipios, hemos venido trabajando este ejercicio, en una primera etapa, trabajamos nueve municipios, y en este momento, estamos trabajando particularmente, en Salamina, que lo vemos aquí en amarillo, el rojito de Viterbo, y el azul de Villamaría. Allí, nos ubicamos muy en la dinámica, de lo que pasa, con la gestión del agua, por la escasez, en la escasez, generada también por conflictos, digámoslo así, extractivos, de producción, el tema de la propiedad privada, y el tema también, desde esas dinámicas, de relaciones culturales, de la población. Por eso, consideramos, desde la ciudadanía rural, que tiene un componente fundamental, en las relaciones humanas, que se tejen, para este caso, alrededor de la asociación, de acueductos comunitarios rurales, ¿sí? En esas dinámicas, de las disputas, que existen en la debilidad, de esta sociedad civil, y particularmente, este grupo de personas, por garantizar el acceso, y el consumo del agua. Y en este ejercicio, cuando hablamos del acceso, del consumo del agua, por los temas, también de calidad, y de cantidad, cuando hablamos, de la garantía, de esos mínimos vitales, para la población. Hay un contexto, fundamental para Colombia, que hemos vivido, en los últimos años, y es ese reconocimiento, que se ha logrado, desde las organizaciones sociales, de los derechos, de la naturaleza. Varios casos, tenemos en el país, el río tiene derechos, como es el de, el río Atrato, la Amazonía, tiene derechos, también muy reciente, 2018. En los Páramos, el Parque Nacional Natural, de los Nevados, que coge tres departamentos, también tiene derechos, y son ejercicios, que se han logrado, a través del trabajo, que se desarrolla, con las comunidades, allí en el territorio. En dos, en dos imágenes, que vemos acá, hay una, del municipio de Marmato, que es un municipio, minero por excelencia, es un municipio, donde las personas, viven en sus casas, y en su misma sala, cocina, comedor, tienen una mina, que están explotando, una, una, una actividad, desarrollando una actividad minera. Y al ladito, vemos una gráfica, donde está, el acueducto comunitario, en la vereda, donde también, tienen los problemas, y el conflicto, porque la misma autoridad, del municipio, está explotando una mina, alrededor de la fuente de agua, de la población. Por eso, decimos, del derecho, de la responsabilidad, de la construcción de paz, como ciudadanos, se reconoce, en la dinámica colectiva, donde los sujetos, conscientes, de su identidad, de sus contradicciones, que le reconocen, su buen vivir, y con la sabiduría, de conocer su pasado, y el contexto, en que le toca vivir. Es un escenario, que inclusive, traemos, y se ha posibilitado, en los diferentes informes, y particularmente, Colombia Rural, cuando decimos, que desde, ese agotamiento, de los recursos, naturales, y la excesiva, explotación productiva, se ha puesto en riesgo, el ecosistema, esas dinámicas, de proveeduría, si lo podemos decir así, en los bienes, y servicios estratégicos, que se debilitan, con la producción, económica, la producción, que se da en el territorio, y por eso, de garantizar, la, la, la proveeduría, del agua, si así lo queremos decir. El otro escenario, que tenemos allí, desde este contexto, de la problemática, de la gestión del agua, en los territorios rurales, hay un elemento, que tocamos, en el colectivo, desde la dinámica, del conflicto, por el agua, y lo socioambiental, que no es ajena, a la emergencia, y el desarrollo, de distintos momentos, de ruptura o crisis. Desde nuestro punto de vista, se arrojan datos concretos, y espaciales, y temporales, y la presente propuesta, en la que hemos venido trabajando, considera el conflicto, social y ambiental, generado por la dinámica, económica, muy centrada, en el extractivismo, particularmente, en Caldas, por la dinámica, de producción agrícola, y ganadera, por la dinámica, y la evolución, de las condiciones, de la población, frente a lo que es, la propiedad privada, a la cultura, y en los municipios, de este departamento, que estamos estudiando, para identificar, eventuales rasgos, iniciales, de momentos, de ruptura o crisis, política local, que a su vez, se explican, el carácter, y el papel del Estado, en tales conflictos. En este sentido, hemos visto, que el agua, representa una condición, no solo de los territorios, sino también, del mundo, del país. Y aquí, en esta figura, vemos, como a partir, de una fuente de agua, y muy cercana, a una vivienda, cómo se contaminan las aguas, pero también, por el problema cultural, decimos, aguas abajo, se va el problema, ¿cierto? Pero aguas abajo, están las personas, que están soportando, esas problemáticas, por el mal uso, del agua. Nos hemos planteado, sentidos y significados, a lo rural, después del acuerdo, muy en la dinámica, del desarrollo rural, a partir del análisis, de la tenencia de la tierra, ¿sí? Esta tenencia de la tierra, ¿cómo afecta, el betaliquio? ¿Cómo afecta, los nacimientos? ¿Cómo afecta, la gente acceder, al agua, y al agua, en calidad? El tema, de las titulaciones, emerge en resistencia, en los territorios, por posturas dinámicas, de los seres humanos, y los colectivos, alrededor de lo que pasa, como vemos, organizaciones, muy estructuradas, alrededor de lo que, es la asociación, del acueducto comunitario rural, hay otras, que tienen trayectoria, pero que no tienen, una estructura, para la defensa propia, de su, de su, de su, de su trabajo, en el colectivo. Alcance de los acuerdos, de paz, para las transformaciones, productivas, sociales y ambientales, pues el primer acuerdo, habla del desarrollo rural, y también ese desarrollo rural, y esa potenciación, de la dinámica rural, y productiva, en la garantía también, de acceder a los recursos, al, al agua de calidad. En este contexto, voy a ubicarme, en esta, en esta filmina, ¿sí? De lo que ha planteado, el acuerdo de paz, en su primer capítulo, dice Caldas, y en, en esa perspectiva, cuando Caldas, erróneamente, no fue, eh, categorizado, ¿sí? Porque allí se dice, que simplemente, pasó la violencia, y no se quedó. Cuando hubo, en, particularmente, en el municipio, de Pensilvania, en el oriente de Caldas, eh, poblaciones, completamente destruidas, ¿cierto? Eh, poblaciones, caceríos, eh, eh, que sufrieron, todas las personas, que aquí vivían. Y por eso, en este ejercicio, algunas apreciaciones, solo, piensan, que el departamento, fue un corredor de pasos, sin generar asentamientos, que tuvieran consecuencias, sobre las condiciones, de vida de la población, y que han reflejado, comisiones de inequidad, violencia. Eh, Palacio y Papillo, eh, nos exponen, que la expansión, la agudización, y la transformación, reciente, del conflicto, en el departamento, coincidió, con la crisis, del sector agrícola, y particularmente, con el derrumbe, de la economía cafetera, que golpeó duradamente, la región, y generó, un notorio descenso, en los estándares, de calidad de vida, lo que contrasta, con la ubicación tradicional, en el grupo, de mejores índices, de necesidades básicas, insatisfechas, y las condiciones, de pobreza, por debajo, del promedio nacional. Esta condición, fue la que disfrazó, ese escenario, para decir, no, por caldas, no hubo ningún problema. Es una de las razones, por las que el gobierno nacional, excluyó, el departamento de caldas, de la política, de creación, de los programas, de desarrollo, con enfoque territorial. Así, entonces, en, en el informe, que se pasa, para, para la, en el tema, de las conversaciones, entre gobierno, infarto. Se hablaba, específicamente, de un contexto, y una dinámica, especial, en materia, de acceso, al agua potable. Una población, como la de Marmato, que está, en toda una montaña, en una ladera, para acceder, al agua potable, cuando el agua, ya pasa contaminada. Poner un acueducto, decía el alcalde, es imposible, pero no solo, con acueducto, se potabiliza el agua. ¿Cierto? Las formas, de acceder, a gestiones, públicas, a gestión política, para garantizar, este escenario. Así, entonces, pensando, en las futuras generaciones, de colombianos, y la necesidad, de garantizar, un desarrollo sostenible, con especial atención, en la importancia, de proteger, y preservar, el agua, y el medio ambiente. El acuerdo, establece un plan, para delimitar, la frontera agrícola, y proteger, las áreas, de especial interés. Se ha avanzado, pero muy pausado, en la protección, de las áreas, y sale la norma, de protección, de las áreas, pero salen, otras dinámicas propias, que se ponen, por encima, de esta prerrogativa, y conocemos, que ha pasado, con áreas, de especial interés, para la protección, del recurso, hídrico, que se, ocupan, en producciones, y en explotación minera. En el trabajo, alrededor, de estas discusiones, que ponemos, hemos planteado, tres categorías, fundamentales, desde la educación ambiental, desde la gobernanza, y desde la innovación, y justicia social, porque el trabajo, con comunidad, es lo que nos ha permitido, ver, esa dinámica, de organización, para poder, garantizar, el cuidado del acto. Y, una cosa interesante, la dinámica, propia, de estas organizaciones, hemos trabajado, con nueve, dos, en la primera etapa, nueve, asociaciones, de acueductos comunitarios, y en esta etapa, con tres, la mayoría, son de mujeres, que están alrededor, de este ejercicio, y trabajo, con la comunidad, y dentro de esas organizaciones, hemos tenido, participaciones, de concejalas, que han, permitido, dinamizar, ese trabajo, a nivel de política, pública, local. Una de las cosas, que queremos, y que hemos venido, abordando, de forma, integrada, con las asociaciones, directamente, con ellas, se garantiza, el acceso al agua, claro, pero cuando tienen, capacidad de gobernarse, y capacidad de interactuar, y esa es una de las, elementos, que nosotros consideramos, como una fortaleza, para ganar con ellas, a través de la formación, a través de la capacitación, porque, no es solamente, el mínimo vital, de acceso al agua potable, sino, aquello que comprende, el derecho fundamental, de la persona, de acceder, a la cantidad, a la calidad, y a las condiciones, para sus dinámicas, propias personales, y sus dinámicas, propias productivas, se busca, que se pueda ejercer, integralmente, su autonomía, identidad, materialidad mínima, que garantice, su dignidad, calidad de vida, y subsistencia, y en un caso concreto, con independencia, de quien suministre, el servicio de agua potable, e incluso, de su naturaleza pública o privada, con virtud de los derechos fundamentales, ¿por qué? Porque la mayoría, de los nacimientos de agua, están en predios privados, ¿sí? Y quienes toman decisiones, sobre el uso de ese nacimiento de agua, es el dueño de la propiedad, y tienen dificultades las personas para acceder, pese a que la norma dice, las posibilidades de concesiones, para accederlo. Segundo, porque en esa dinámica, de organización territorial, creo que un tema, de las asociaciones, hoy, de municipios, de departamentos, nos pueden posibilitar, una dinámica distinta, pero, la población, está en el departamento de Caldas, y el nacimiento, está en el departamento de Risaralda, y rígase para acceder, a ese relacionamiento, es decir, la autoridad ambiental de Risaralda, nos va a dar, la posibilidad, de que la autoridad ambiental de Caldas, le garantice, las concesiones, para que las personas, puedan acceder, al, a la gestión, de su recurso, ¿sí? Hemos encontrado, en el trabajo de campo, que ya hemos desarrollado, con ellos, a través de entrevistas, de encuestas, a través de grupos locales, grupos locales, muy enriquecedores, la parte de articulación, entre lo público, y lo privado, es una causa, que, ninguna de las dos partes, toma responsabilidades, en el continente, a la protección, del nacimiento de agua, por ser una propiedad privada, lo que genera, presiones, a la población, en torno a decisiones, de carácter particular, o privado, las asociaciones, en sí mismas, ya, con estos dos términos, las asociaciones, en sí mismas, contienen, las decisiones, colectivas, de los ciudadanos, por eso, la democracia participativa, que garantizan, las acciones del agua, es determinante, la presentación, y acercamiento, de las instituciones, a los cuidados, y de liberación, como mecanismo, de participación, y el otro elemento, esto es posible, en la medida, en que las decisiones, que se toman, en forma colectiva, por los agentes, que se verán afectados, por los, por las representantes, que sean, que han sido elegidos, para tomar decisiones, en nombre de un grupo, este nuevo paradigma, necesariamente, invita a pensar, la ciudadanía, no solamente, como beneficiaria, de derechos, o acreedora de deberes, sino como un actor, participante, de una colectividad, en este caso, comprometiendo, el bienestar común, es un ejercicio, interesante, ahora con las asociaciones, creo que es uno, de los escenarios, que nosotros hemos visto, en el departamento, de Caldas, para posibilitar, acciones, frente al conflicto, que se vive, por el acto, muchas gracias, Bueno, agradecemos a Irma Soto, de la Universidad de Manizales, del Centro de Investigaciones, en Medio Ambiente y Desarrollo, de manera muy breve, como los anteriores, pues siguiendo la lógica, de la dimensión territorial, yo creo que es importante, el planteamiento, que nos hace Irma, de que el departamento, de Caldas, no fue priorizado, en los programas, de desarrollo, con enfoque territorial, pero efectivamente, allí si hay unos problemas, unas disputas, unas conflictivas, que deben estar incorporadas, incluso más allá, de lo que haya quedado, en el acuerdo de paz, y que son nuevos elementos, que implica la paz, en ese territorio, por ejemplo, las disputas por el agua, los nuevos conflictos, socioambientales, y sobre todo, también enfatizar, en este aspecto, de unas nuevas categorías, que emergen a partir, del estudio, que está haciendo, la universidad, cierto, y que es muy importante, como en esta discusión, y los retos, de la paz a futuro, digamos, en aquellos territorios, que no fueron priorizados, educación ambiental, la discusión, sobre la gobernanza, sobre la organización, territorial, y nuevos elementos, que vinculan, a esas nuevas conflictivas, pero también, nuevas propuestas, iniciativas, en el territorio, universitarios, le quiero dar la palabra, a Isabel Sepúlveda, directora, de la Corporación Región, de Antioquia, bueno, continuamos. Buenos días, para todos y todas. La Corporación Región, es una organización social, por lo tanto, esta no es una ponencia académica, sino una reflexión, sobre el trabajo, que colectivamente, hemos venido desarrollando, en la institución. La Corporación Región, es una organización, de la sociedad civil, que nació, en la ciudad de Medellín, a finales de los 80, en medio de uno, de los periodos, más complejos, de la historia reciente, del país, cuando la violencia, penetraba, y permeaba, todas las esferas, de la sociedad colombiana. Como respuesta, a este difícil momento, Región, se propuso aportar, a la construcción, de una sociedad justa, democrática, y en paz, mediante la promoción, de los derechos humanos, el fortalecimiento, de la ciudadanía, la igualdad de género, y la defensa, de lo público. Desde el momento, de la fundación, hasta hoy, la construcción, y la defensa, de la paz, ha sido un eje central, de nuestro quehacer, y de la manera, en que entendemos, y soñamos la ciudad, y el país. Por ello, hemos buscado, comprender las violencias, el conflicto armado interno, y la criminalidad, para posteriormente, proponer claves, de tipo político, social y pedagógico, que nos permitan avanzar, hacia la construcción, de la paz. La experiencia, de estas tres décadas, nos ha permitido, tener una mirada amplia, sobre la construcción, de la paz, reconociendo, que además de la guerra, la desigualdad, la injusticia, la marginación, la explotación, el machismo, la homofobia, la xenofobia, y muchos otros, son también expresiones, y causas, de la violencia, que enfrentamos. De acuerdo con Galton, la paz positiva, es multidimensional, y busca transformar, de forma creativa, y no violenta, las causas culturales, y estructurales, de los conflictos, y de la violencia, como también, los comportamientos, e interrelaciones, que alimentan, dicho conflicto. Por eso, cuando la mesa de La Habana, planteó que el acuerdo, era condición necesaria, pero no suficiente, para la construcción, de una paz estable, y duradera, supimos que nuestra misión, institucional, mantenía su vigencia, y que teníamos, un acumulado, y un saber, para aportar a la tarea titánica, que emprendía el país, construir la paz, desde los territorios, con las víctimas, los victimarios, y las comunidades. Durante estos cinco años, y medio de la implementación, del acuerdo, hemos desarrollado, diversas acciones, investigativas, formativas, y comunicativas, que buscan contribuir, a este propósito, desde lo local, desplegando nuestras acciones, en municipios, de las subregiones, del oriente, de Antioquia, y en las diez localidades, del Valle de Aburrá, de este mismo departamento, en el sur de Córdoba, y en la parte central, de Chocó. Es importante decir, que ninguno de estos territorios, fue priorizado, por el acuerdo, como municipio, parte de los programas, de desarrollo, con enfoque territorial. Por lo tanto, nuestras actuaciones, no se suscriben, en la implementación, de puntos específicos, del acuerdo final, aunque en algunos municipios, coincidimos, y trabajamos articuladamente, con las instituciones, del sistema integral. El enfoque territorial, realmente no es nuevo. Desde hace muchos años, las universidades, y las organizaciones sociales, hemos llamado la atención, del Estado, sobre la necesidad, de mirar hacia las regiones, y llegar a lo que llaman, la Colombia profunda, con un desarrollo económico, y social sostenible, que responda a las necesidades, y particularidades, de cada territorio. Lo que sí representó, una novedad, fue la relevancia, que adquirió, durante la firma del acuerdo, como criterio estratégico, para alcanzar la paz. Ahora bien, como muchas otras palabras, excesivamente usadas, este enfoque, corre el riesgo, de quedarse, en una declaración más, que no logra concretarse, en transformaciones reales, en los territorios, dejando poco a poco, el sinsabor, de los grandes retos, que no logramos cumplir. En la Corporación Región, hemos identificado, a lo largo de estos años, tres dimensiones, que consideramos necesarias, para avanzar, en el camino, de la paz territorial. Sabemos, que no son las únicas, pero por el peso, que tiene, en cada uno, de los territorios, en los que trabajamos, creemos, que deben ser parte central, de las reflexiones, y las acciones del país. La primera dimensión, que hemos identificado, es la necesidad, de promover, una cultura de paz. De acuerdo, con el CINEP, la cultura de paz, abarca la esfera cultural, en la construcción de paz, y busca cambiar, un paradigma violento, por uno que establece, la vida, el cuidado, y la sostenibilidad, de la misma, como meta principal, que rige, todas las acciones, de una sociedad. Los largos años, de duración, de nuestro conflicto armado, su complejidad, y degradación, han llevado, a que se instale, en nuestra cultura, prácticas violentas, que marcan, la manera, como nos relacionamos, y resolvemos, las diferencias. Dichas prácticas, son ampliamente, legitimadas, por gran parte, de la sociedad, que normaliza, y justifica, la presencia, de la violencia, en la cotidianidad. Desde esta comprensión, nos hemos propuesto, la promoción, de elementos culturales, favorables, a la construcción, de la paz. Es decir, la promoción, de valores, actitudes, y comportamientos, que rechazan, la violencia, generando otras maneras, de relacionarnos, basadas en principios, de libertad, justicia, y democracia. Estas acciones, las desarrollamos, desde referentes, como la mediación, comunitaria, de conflictos, la educación, para la paz, y la comunicación, para el cambio social. Para región, una educación, para la paz, promueve la construcción, de una cultura respetuosa, de los derechos humanos. Genera verdaderos escenarios, de participación, para el ejercicio, de la democracia, y no simples simulacros, consultivos. Abre espacio, a la pedagogía, de la memoria, y la comprensión, de los entramados, de este conflicto, donde todos y todas, de alguna manera, estamos implicados. Esta guerra, nos desgarró, en lo más profundo, e interpelará siempre, nuestra condición humana. En una escuela, para la paz, las palabras, perdón, verdad, justicia, reparación, no son meros conceptos a memorizar, son dispositivos para comprender, superar, trascender, y emprender procesos de reconciliación, y garantías de no repetición. Por su parte, los procesos dirigidos a formar líderes, y lideresas sociales, en mediación comunitaria, asumen el conflicto como un elemento inherente, a la asistencia humana, y desarrollan diferentes habilidades, para gestionarlo de manera pacífica, reconociendo su potencial, para convertirse en un elemento, dinamizador de la vida, la organización comunitaria, y la acción colectiva. En contextos urbanos, contribuimos a la transformación, de imaginarios, estereotipos, y prácticas discriminatorias, que vulneran los derechos, de colectivos específicos, poblaciones LGTBI, migrantes, minorías étnicas, y firmantes del acuerdo de paz. Asimismo, desde todos nuestros proyectos, activamos diversas estrategias comunicativas, que buscan movilizar sentidos, imaginarios, y narrativas favorables a la paz, y la convivencia, en la familia, la vecindad, el lugar de trabajo, y la calle. La evidencia de la repetición, de los ciclos de violencia armada, a lo largo del tiempo, las maneras de relacionarnos, con el otro y la otra, y las constantes muestras, de rechazo a la diversidad cultural, social, política, y económica, hacen inaplazable, trabajar hacia una cultura, de paz. En esta tarea, es importante tener claro, que promover una cultura de paz, es una apuesta de largo plazo. Por lo tanto, sus resultados no se verán, de manera inmediata, pero son fundamentales, para transformar muchos, de los aspectos estructurales, de la violencia, y generar la estabilidad, y la sostenibilidad, que la paz, requiere en el país. La paz duradera, en Colombia, será el fruto, de una construcción, pausada, y profunda, a largo plazo. La segunda dimensión, que identificamos, y promovemos, es la de una garantía integral, de derechos, que genere justicia, social en los territorios. Avanzar en la construcción, de paz territorial, implica reconocer, las condiciones de vida, de la ciudadanía, en las diversas zonas del país. Con los años, nuestro trabajo, se ha ido ampliando, a nuevas subregiones, de Antioquia, y a otras zonas de Colombia. Esta presencia permanente, y paralela, en los departamentos de Chocó, Córdoba, y Antioquia, nos ha permitido constatar, de primera mano, las precarias condiciones, en las que aún viven, millones de personas. Si bien son departamentos, y municipios diversos, comparten la similitud, en los indicadores, que muestran, los bajos niveles, de calidad de vida. La pobreza, el limitado acceso, a bienes y servicios, el control permanente, de grupos armados, las disputas, por rentas legales, e ilegales, las pocas oportunidades, educativas, productivas y laborales, el despojo de la tierra, el atraso en infraestructura, la mínima presencia del Estado, y la fragilidad de sus instituciones, casi siempre con altos niveles, de corrupción, y poca capacidad, para garantizar, los derechos de la ciudadanía. ¿Se puede construir paz, en este contexto? La respuesta, la venimos planteando, hace más de 30 años. La paz, tiene un alto componente, de garantías de derecho, y de justicia social. Por lo tanto, es imperativo, cerrar las brechas, socioeconómicas y culturales, que durante décadas, se han profundizado, entre las regiones, las cuales generan desigualdad, y exclusión. En este sentido, la primera tarea, que tenemos para lograr, una paz justa, es garantizar, los derechos de las víctimas. Nuestro trabajo, siempre ha reconocido, la centralidad, que las víctimas deben tener, en los procesos, de construcción de paz. Y desde allí, les hemos acompañado, asumiendoles, como sujetos de derechos, y reconociendo, la diversidad, de sus luchas, y sus organizaciones. De manera particular, en estos últimos años, hemos llevado a cabo, procesos de memoria, de verdad, y de búsqueda, de personas desaparecidas, en articulación, con la comisión de la verdad, y la unidad de búsqueda, de personas dadas, por desaparecidas. Lo que nos ha permitido, evidenciar, que cada vez, un sector más amplio, de la sociedad, tiene conciencia, de las afectaciones, que la guerra produjo, en las poblaciones, y los territorios, más excluidos del país. En esta tarea, las instituciones, del sistema integral, han sido fundamentales, y merecen, un especial reconocimiento. Sin embargo, también ha sido evidente, que la institucionalidad, para la paz, no cuenta, con las condiciones, requeridas, para reparar, de manera integral, a las víctimas. Los procesos, son lentos, desarticulados, complejos, y los recursos humanos, y económicos, muy limitados. La experiencia, acompañando a familias, buscadoras, en zonas rurales, del oriente antioqueño, nos ha posibilitado, dimensionar los obstáculos, que éstas enfrentan, a la hora de acercarse, a la institucionalidad, para iniciar, un proceso de búsqueda. Si bien, la desaparición forzada, ha sido una de las modalidades, de violencia, más constantes, en el conflicto armado, colombiano, aún persisten, problemas sistemáticos, en la ruta establecida, para el trabajo, con los familiares, de las personas desaparecidas. Para contribuir, con el derecho, de las víctimas, a ser buscadas, la corporación región, estructuró una propuesta, a partir del enfoque, de acción forense sin daño, el cual, además de poner al centro, a las personas buscadoras, propone un proceso pedagógico, que acorta las brechas, entre la institucionalidad, y las comunidades, y promueve la emergencia, del recuerdo, desde un lugar, distinto al dolor, en aras de dignificar, la búsqueda. Mediante un proceso formativo, que incluye, un acompañamiento, psicosocial permanente, que posibilita, una reparación simbólica, frente a un duelo congelado, recogemos, la información técnica, requerida, para documentar, los casos de desaparición, que posteriormente, son entregados, a la unidad de búsqueda, a personas dadas, por desaparecidas, adelantando, lo que implicarían, tres años de trabajo, para esta institución, y llenando muchos, de los vacíos, identificados, en la ruta oficial. Esta experiencia, por supuesto, se queda corta, para un país, que requiere garantizar, los derechos, de más de ocho millones, de víctimas, del conflicto armado, pero sirve, para señalar, la dimensión, del desafío, que enfrentamos, no es posible, construir paz, sin garantizar, verdad, justicia, reparación, y no repetición, a quienes han padecido, de manera directa, la atrocidad, de la guerra. La tercera dimensión, que nos interesa destacar, es la participación ciudadana, con enfoque territorial. En la gran mayoría, de los municipios, a los que llegamos, nos encontramos, con múltiples expresiones, de participación ciudadana, desde las cuales, día a día, se resiste, se construye, se cuida, y se transforma el territorio. Las y los líderes sociales, las organizaciones comunitarias, los colectivos de jóvenes, los movimientos de mujeres, campesinos, indígenas, afro, sindicatos, entre otras, han sostenido este país. Como organización promotora, de la participación, para regiones, es fundamental, que las personas, hagan parte, de los asuntos públicos, e incidan en las decisiones, que afectan su vida. Este espíritu, lo recoge muy bien, el acuerdo final, explicitando a lo largo, de sus seis puntos, la importancia, de la participación ciudadana, en la construcción, de la paz, y específicamente, en los procesos políticos, locales. Con este propósito, y este espíritu, coincidimos plenamente, y hemos aportado, que se haga efectivo, especialmente, con el acompañamiento, que realizamos, a mujeres defensoras, y lideresas, de derechos humanos, y sus organizaciones, en el departamento, de Chocó, y en la subregión, del oriente antioqueño. Así como, desde el trabajo, con las organizaciones, de víctimas, y los consejos de paz, en el Valle de Aburrá. Sin embargo, sabemos que la participación, por sí misma, no logra avanzar, en las metas propuestas, porque son múltiples, los retos que enfrentamos, para escapar, a la instrumentalización, a la que constantemente, trata de ser sometida, por quienes sostentan el poder. Aquí, identificamos dos dificultades, y con esto termino. Por un lado, los mecanismos, de participación, institucionalizados, tienen sobre todo, un carácter deliberativo, que tal como lo han planteado, Oritica y Garzón, favorecen la expresión, de las opiniones, preferencias y objeciones, pero no tiene mucho peso, a la hora de tomar decisiones, las cuales, en su mayoría, siguen siendo tomadas, a nivel nacional, o regional. Lo que genera riesgo, de pérdida de autonomía, en la planeación, y gestión territorial, y pocas posibilidades, para reivindicar, la voz de los territorios, sus habitantes, y sus agendas. Por otro lado, la violencia, que se viene reconfigurando, en diversas zonas del país, y que pasa, de un grupo armado, a otro, en una disputa permanente, por el dominio, de los territorios, obstaculiza, la participación ciudadana, tanto en los espacios, institucionalizados, como en los informales, y no es para menos. El asesinato, de cerca de mil líderes, lideresas, y defensoras, de derechos humanos, y por lo menos, de 300 firmantes, del acuerdo de paz, en estos últimos cinco años, evidencia, la gravedad de la situación, a la que se enfrentan, quienes deciden participar activamente, de los asuntos públicos, de sus localidades. De este último punto, se desprende, lo que podría convertirse, en la cuarta dimensión, para la construcción territorial, y que por efecto, el tiempo no desarrollaré. Si bien la paz, no es solo la ausencia, de la guerra, el fin de las violencias, que ejercen los grupos armados, legales e ilegales, en los territorios, si es condición necesaria, para avanzar, en la construcción, de la paz territorial. Gracias. Muy bien. Agradecemos a Isabel Sepulveda, directora de la Corporación, Regio de Antioquia. Yo creo que un poco, como en la consistencia, de la mesa, hay un planteamiento muy importante, que ya nos trae, y es que, efectivamente, la construcción de paz, no está solamente, legada a la implementación, del acuerdo, sino que hay unas trayectorias, organizativas, de la sociedad civil, del sector social, que ya venían avanzando, y vienen avanzando, efectivamente, y que eso contribuye, y consolida, pues, esa posibilidad, de paz duradera, no solamente, en una región, en una localización específica, sino, en distintas dimensiones, del territorio, que es lo que, lo que estamos tratando, como articulada aquí, ¿cierto?, o de una asociación, como el sur de Córdoba, o un área metropolitana, o en unos municipios, en distintos temas, y agendas. Y un segundo aspecto, que quisiera destacar, de la presentación de Isabel, es que efectivamente, hay unas dimensiones, de la paz territorial, que desde el sector social, y desde la organización, vienen planteando, lo de cultura de paz, ¿cierto?, la discusión, sobre la garantía integral de derechos, o sea, no puede haber paz, o más bien, la paz, debería ser con garantía integral de derechos, y eso, que se destaca, la participación ciudadana, con el enfoque territorial, en la construcción de paz, que de alguna manera, pues nos ata también, al planteamiento Alejandro, del territorio como práctica, de la perspectiva asociacionista, para los conflictos, sobre lagos y ambientales, que nos propone la profesora Irma, como Gloria, también en esa nueva perspectiva, no canémica, de las transiciones, y los modelos de trabajo, en la ciudad de Nueva York. Bueno, vamos entonces, a darle paso, a la investigadora, Caterina Duque, del Instituto, del Instituto Estudios, Interculturales, de la Universidad Javeriana de Cali, de la Región Pacífico, están en tus manos. Bueno, buenos días a todos y todas, gracias por la asistencia, brevemente, pues como se ha dicho, mi nombre es Caterina Duque, yo coordino, una línea de investigación, en el Instituto de Estudios Interculturales, que es la línea de movimientos sociales, y construcción de paz, el día de hoy, voy a darles, alguna reflexión, alrededor, de lo que nosotros, hemos construido, de los retos de construcción, de paz territorial, en particular, en el PDET, Alto Patria del Norte del Cauca, precisamente, es uno de los programas de desarrollo, con enfoque territorial, en esta subregión, que está constituido, por 24 municipios, que más adelante, los voy a presentar, muy brevemente. El contenido, son tres partes, fundamentales, el primero es, brevemente, un acercamiento, a lo que es el PDET, seguida, este es, un ejercicio, de construcción, de iniciativas de paz, que nosotros, hemos mapeado, en este territorio, y finalmente, una reflexión, alrededor, de cómo la academia, y la universidad, ha sido un agente, muy importante, para la construcción, de paz territorial, a comparación, de otros países, que también, han alcanzado, el logro de la paz, pero pues más adelante, lo voy a profundizar. La tesis, con la que yo arranco, es que, aunque hay esfuerzos, muy importantes, no ha sido suficiente, la implementación, del acuerdo de paz, vemos nosotros, algunos vacíos, muy importantes, quizás, en el último periodo, por la falta de voluntad, en la implementación, por parte del gobierno nacional, pero también, por algunas situaciones, de desconfianza, que no solamente hay, frente a la institucionalidad, sino también, dentro de los diferentes, actores, del territorio, y esas de las comunidades, empresas, el Estado, bueno, es muy importante, tenerlo, en cuenta. El PDET, como ustedes, lo saben, se enmarca, en el punto uno, del acuerdo de paz, que es el de reforma rural integral, podemos plantear, pues, que se favorece, o expone, que el campo, es el principal eje económico, es, por supuesto, de los territorios, donde hay mayores, índices de necesidades básicas, insatisfechas, es un escenario, de conflicto, armado por más de 60 años, probablemente, después del paro nacional, del año pasado, en abril, pues, nos dimos cuenta, que la ciudad, también es un escenario, muy importante, disputas, por la paz, y sobre todo, dinámicas de violencia y de guerra, pues, que la profesora, que me antecedió, lo explicó, de manera, pues, muy acertada. Tendríamos que decir, también, que la concentración de tierra, en el país, es de 0.99, o 0.9, es, básicamente, que hay mucha concentración de tierra, hay mucha tierra, en pocas manos, y, finalmente, pues, que la tierra, es un elemento fundamental, para ejercer el poder político, y, pues, por eso, es un elemento fundamental, en el que se crea, y se reproduce, el conflicto armado, en nuestro país. El punto, uno, del acuerdo de paz, básicamente, nos dice, que es necesaria, una transformación estructural, del campo, donde se cierren las brechas, del campo y de la ciudad, donde se creen, las mejores condiciones, para poder alcanzar esto, en el territorio, y por eso, se crea, el programa de desarrollo, perdón, con enfoque territorial, es un programa, que está focalizado, en 170 municipios, 16 subregiones, de todo el país, como les digo, yo, me voy a focalizar, en una de estas subregiones, que es el PDE, Alto Patio y Norte del Cauca, está constituido, creo que es de los PDE, más grandes, que tiene el país, son 24 municipios, de tres departamentos, del suroccidente colombiano, básicamente, es Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y, como todos los PDE, se consolidaron, diferentes iniciativas, de corte local, regional, y también, pues, de corte municipal, básicamente, en este PDE, solamente en este PDE, se pudieron levantar, cerca de 4.664 iniciativas, para la transformación territorial, en ocho pilares, que focaliza, el programa de desarrollo, con enfoque territorial, el pilar de ordenamiento social, de la propiedad rural, el pilar de la infraestructura, y adecuación de tierra, salud rural, educación rural, vivienda, reactivación económica, sistema de garantía progresiva, el derecho a la alimentación, reconciliación, convivencia y construcción de paz territorial. Entonces, cuando nosotros analizamos, la cantidad de iniciativas PDE, insisto, en 24 municipios, cerca de 4.600 iniciativas, y a nivel regional, 84 iniciativas priorizadas, para 10 años, pues, que se tenía que cumplir, o que se tiene que cumplir, este PDE. Ustedes en el mapa, no se puede distinguir muy bien, pero, en la misma lógica, que nos ha presentado, nuestro primer panelista, este es todo el PDE, es largo, como les digo, colinda en tres departamentos, en el lado de arriba, pues, es el, dos de los municipios del Valle del Cauca, a nivel central, es casi toda la parte andina, del departamento del Cauca, y cinco municipios de Nariño, y acá ustedes pueden ver, diferentes territorialidades, entonces acá hay una riqueza étnica y cultural, hay territorialidades indígenas, territorialidades campesinas, en el marco de reconocimiento del campesinado, como sujeto político y de derecho, y territorialidades afrocolombianas, pues, que también se constituye, sobre todo en la parte norte, del departamento del Cauca, hay altas dinámicas territoriales, hay importantes proyectos de infraestructura, y por supuesto, hay presencia de actores empresariales, y de iniciativas de desarrollo. ¿Cuál es el problema, en términos de la implementación del Acuerdo de Paz, sobre todo focalizado en el PED? La primera es que hay altas expectativas, de las comunidades, para que estas iniciativas, se implementen de la mejor manera posible, sin embargo, lamentablemente, en términos de financiación, no ha sido oportuno y eficaz, en términos de su implementación, el Instituto CROC, el día de ayer, solamente dice que, solamente el 37% de las iniciativas, han sido avanzadas de manera intermedia, y pues el Instituto CROC solamente hace seguimiento a lo que dice el Acuerdo de Paz, por ejemplo, se creó el decreto 902 de tierras, pero las comunidades nos dicen, en términos de seguimiento, a nosotros no nos sirve, hacer una obra de infraestructura, una obra vial, si la reproducción del conflicto armado en nuestro territorio sigue vigente, y acá hay una reflexión muy importante, en términos de la implementación del Acuerdo de Paz, y es como estas iniciativas, en efecto, están transformando el territorio, para cumplir, de manera acertada, lo que las comunidades, insisto, 4.600 iniciativas, han dicho, esto es lo que nosotros necesitamos, para vivir dignamente, en nuestro territorio. Por supuesto, la reconfiguración del conflicto armado, y de las economías ilegales, del departamento del Cauca, y el Valle del Cauca, creo que son de los departamentos, donde de nuevo, el ciclo del conflicto armado, está siendo vigente en el territorio, grupos, disidencias de FARC, grupos del ELN, en algún momento, presencia del EPL, por supuesto, presencia paramilitar, está vigente en el territorio, con disputas fuertes, de los corredores estratégicos, del narcotráfico y microtráfico, de la región, pues que, por supuesto, es muy importante tenerlo en cuenta, en la reflexión, la vulneración de derechos humanos, la compañera ha hecho, entre líderes sociales, y personas firmantes, del acuerdo de paz, más de 1.300 personas asesinadas, del 2016 a la fecha, en realidad es una cifra, bastante preocupante, en clave de la implementación, del acuerdo de paz, y el logro efectivo, del derecho a la paz, la falta de articulación, de la institucionalidad pública, no solamente en el PED, sino muchos de estos, territorios PED, también eran territorios PENIS, muchas familias, firmaron para que haya sustitución voluntaria, y lamentablemente, esto no se cumplió, porque no hay una lógica integral, en términos de la implementación, del acuerdo de paz, sino que se entierra, sin posibilidad, de infraestructura adecuada, para la comercialización, por ejemplo, de los productos, y podríamos hablar también, de cómo muchas de estas territorialidades, se cruzan, con todo el sistema integral, de verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición, es decir, con las macro regiones, de la comisión de la verdad, con los macro casos, de la jurisdicción especial de paz, y con algunas de los territorios, priorizadas, en la unidad de búsqueda, de personas dadas por desaparecer. Las comunidades, en este territorio, han dicho, falta mucha comunicación, para que nosotros comprendamos, cómo va la implementación, del acuerdo de paz, y cómo se está, sobre todo, implementando, las iniciativas del PDE, sobre todo, en términos de financiación, porque, para la implementación, de las iniciativas PDE, no hubo recursos nuevos, a nivel municipal, entonces, varias de las iniciativas, de corte municipal, se están pasando PDE, pero no son PDE, sino son, casi que, el recurso necesario, para que funcionara, la alcaldía, o la gobernación, esto es muy importante, tenerlo en cuenta, y no, que nos han dicho a ellos, no están de acuerdo, con la paz, pero si se aprovechan, de los dineros de la paz, y creo que esa reflexión, es muy importante hacerla, también en el marzo, de este espacio. Quisiera yo, terminar, como esta primera parte, muy rápida, de contextualización del PDE, mostrándoles a ustedes, en rojo, ven ustedes, el PDE, alto patía, en norte del Cauca, en amarillo, la territorialidad, consolidada, por la macro región, surandina, que es la que colinda, también, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, donde, pues el 28 de junio, vamos a conocer, el informe, de la comisión, de la EPD, y nos va a plantear, además, muchas recomendaciones, en clave de construcción, de paz territorial, que vale la pena, tener en cuenta, para la no repetición, y en sombradito, como con azulito, es el macro caso, 005 de la JEP, donde nosotros, venimos acompañando, como secretaría técnica, y hay también, unos elementos, muy importantes, de reconocimiento, de hechos victimizantes, Cali, por ejemplo, también va a ser, una ciudad, Toar, bueno, hay una dinámica, muy importante, en clave de la reflexión, de construcción, de paz, que vale la pena, hacer, yo quisiera, comentarles, que también, en nuestra reflexión, no voy a bajar, las tipologías, de construcción, de paz territorial, las comunidades, en territorio, nos han dicho, nosotros, en realidad, desde antes de la firma, del acuerdo de paz, venimos construyendo, paz territorial, nosotros venimos resistiendo, en medio de la violencia, y de la guerra, con muchas iniciativas, y en ese ejercicio, de construcción conjunta, y colectiva, con las comunidades, hemos planteado, algunas tipologías, de construcción, de paz territorial, para entender, un poquito, pues, cómo reústecer, la reflexión, de la paz territorial, fuera de lo que dice, el acuerdo de paz, nosotros hemos construido, de manera participativa, con las comunidades, y de manera intercultural, que esto es muy importante, estas tipologías, iniciativas, de construcción, de paz, en gobernancia, planeación territorial, transformación pacífica, de conflictos territoriales, interculturales, para la convivencia, experiencias económicas, dedicadas a promover, el bienestar social, equidad, y la reconciliación, educación, memoria, y reconciliación, y resultado, de hacer un ejercicio, de mapear, estas iniciativas, de construcción de paz, y caracterizarla, con las organizaciones, sociales y comunitarias, hemos mapeado, más de 350 iniciativas, de construcción de paz, desde las comunidades, desde antes de la firma, del acuerdo de paz, que además, se ha venido fortaleciendo, obviamente, desde la firma, del acuerdo de paz, quisiera solamente, que ustedes lo vieran, en el mapa, estas son las iniciativas, de construcción de paz, encaminadas a la gobernanza, y la planeación territorial, aquí tenemos, por ejemplo, los consejos intertécnicos, interculturales, del norte del Cauca, tenemos escuelas itinerantes, también de construcción, de identidad campesina, indígena, afrodescendiente, tenemos también ejercicios, de planeación territorial, por ejemplo, para el caso, de este PED, las comunidades, crearon un instrumento, de priorización, de iniciativas PED, que intenta interlocutar, con la institucionalidad, es decir, tenemos una ruta, para que veamos, de esas 4.600 iniciativas, o de las 84 de carácter regional, cuáles son las más importantes, para nosotros, para implementar, fuera de las obras, de infraestructura, que es la que el gobierno ha dicho, es la que más se han implementado, pero insisto, las obras de infraestructura, no están cambiando, la realidad territorial, de estas zonas del país, podemos ver, los otros mapas, en el otro mapa, la transformación, de conflictos, y la reconciliación, y las experiencias económicas, dedicadas a promover, el bienestar social, y esto es, por ejemplo, las caravanas del agua, del macizo colombiano, las caravanas, de la panela, tenemos mercados campesinos, hay una riqueza, muy importante, y que nos ha dicho la gente, en medio de las guerras, y de la violencia, nosotros estamos resistiendo, y haciendo paz, y creo que este mensaje, es muy importante, en este espacio, fuera de la reflexión, de la territorialidad, por supuesto, hay muchos municipios, del departamento, del Cauca, Valle y Nariño, que quedaron fuera, de la priorización, del PDE, pero este ejercicio, nos ha evidenciado, que romper las fronteras, de esta territorialidad, institucional, es posible, y ahí nos hemos encontrado, en que muchas de estas iniciativas, son repetitivas, o progresivas, en términos territoriales, y que por supuesto, van más allá, de la construcción del PDE, sin embargo, para las comunidades, es muy importante el PDE, por eso se ha consolidado, una veeduría regional al PDE, eso creo que es la primera, en todo el PDE, a nivel regional, no municipal, sino regional, y tenemos 24, veedurías, que se están consolidando, en los municipios, para hacer seguimiento, en la implementación, del acuerdo, y territorializar, las recomendaciones, que van a salir, en la entrega, del informe final, de la comisión, de la verdad, yo finalizaría, también para ser muy juiciosa, en el tiempo, con, con estas, cuatro o cinco reflexiones, sobre la pertinencia, que tiene la universidad, en el papel, de construcción, de paz territorial, territorial, en uno de los diálogos, que teníamos, con el caso, del país vasco, en España, nos decían, que era muy importante, como en Colombia, la universidad, se convertía, en un agente más, de construcción, de paz territorial, para la experiencia, de España, no es tan fuerte, porque tiene la universidad, y creo que, que hay una reflexión, sobre la pertinencia, que tiene la universidad, no solamente, en el conocimiento, académico, sino aplicado, para entender, las dinámicas, de construcción, de paz territorial, y sobre todo, sacar a la universidad, de las aulas, de la universidad, e ir a pensarse, el territorio, con las comunidades, por supuesto, a partir de un diálogo, de saberes, acompañando, a la toma, de decisiones, informadas y autónomas, por parte, de las comunidades, considerando, el impacto social, y por supuesto, fortaleciendo, los ejercicios, de seguridad, y de seguimiento, como les he dicho, para el caso, del PED, Alto Patio, Norte del Cauca, se ha consolidado, ahora, la veuría regional, al PED, nosotros acompañamos, hace, la semana pasada, ya la formalización, de esta veuría, y estamos, a puertas, de fortalecer, las capacidades, y para que, las comunidades, puedan hacer seguimiento, sobre todo, muy técnico, hay una ruta, de incidencia política, pero creo que, el papel de la universidad, es fortalecer, la capacidad técnica, de los liderazgos sociales, para poder incidir, en la toma de decisiones, de políticas públicas. Bueno, agradecemos, a Catherine Duque, de la Universidad, Adriana de Cali, y yo creo, que es muy importante, en esta conversación, que traemos, porque ya, PED, es un ejemplo, específico, una experiencia, específica, frente a cómo funciona, cómo opera, y los desarrollos, frente a un programa, de desarrollo, con enfoque territorial, que articula, una dimensión, de 24 municipios, estamos hablando, en una región, supremamente compleja, como la región, pacífica, del país, yo creo, que es fundamental, unos problemas, asociados, a la implementación, de este programa, que así como, está, en esta región, de la Altopatía, y el norte del Cauca, también pueden ser, digamos, otros problemas, y otras situaciones, o similares situaciones, en los otros 15, podientes del país, pero hay un elemento, que quiero destacar, de lo que ya, estaba planteando, y es la capacidad, de iniciativa comunitaria, frente a los juegos, de priorización, de las iniciativas, cuando empezaron, los programas de desarrollo, con enfoque territorial, estamos hablando, de más, cuatro mil, más de cuatro mil, seiscientas iniciativas, de las iniciativas comunitarias, o sea, la gente sabe, que necesita su territorio, para hacer un programa, con enfoque territorial, cierto, entonces, hay unos problemas, de si avanza, y por qué no avanza, que también, lo situaba muy bien, la compañera, y fundamental, en el diseño, y el claxo, el papel de la universidad, el papel de los intelectuales, el papel de los académicos, y las académicas, en aportar, a esta, sacar las, sacar las aulas, de la universidad, de la universidad, terminamos entonces, con la, la participación, en esta, en esta mesa, de la profesora, investigadora, Luzgario Ruzletero, de la institución, universitaria, colegio mayor, de Antioquia, Luzgario. Bueno, quiero iniciar, comenzando, como la alegría, de estar en la UNAM, de estar en claxo, de estar en este foro, y en ese sentido, como quiero agradecer, esta posibilidad, de estos diálogos, que permiten, sentipensarnos, colectivamente, y permiten, recargar energías, para seguir, digamos, en esas luchas, por poder vivir mejor, todos y todas, específicamente, desde un país, como Colombia. Y en relación a eso, hoy es 9 de junio, nuestro país, el 8 y el 9 de junio, se conmemora, el día del estudiante caído, retomando sucesos, como los ocurridos, en 1929, con la masacre, de las bananeras, y el asesinato, de Gonzalo Bravo, luego en el 54, el asesinato, de Uriel Gutiérrez, luego en el 73, el asesinato, en medio de las protestas, de Barrientos, de la Universidad de Antioquia, y que en el paro, reciente que tuvimos, pues muchos de, nuestros jóvenes, también, perdieron su vida, especialmente, retomó a Iván Cruz, y a Lucas Villa. Ayer, ya la notábamos, en el TAN, cuando iniciábamos, ayer, en la cercanía de la Universidad de Antioquia, cuatro estudiantes, al parecer, manipulando explosivos, quedaron heridos, una de ellas, Estefan, y murió. Hoy la universidad va a tener una de latón, y, pues, definitivamente, lo necesitamos vivos, o sea, es imposible, si no estamos vivos, si no estamos juntos, mantener las luchas que tenemos, en este contexto tan bárbaro, y tan complicado. En ese sentido, digamos, requerimos, no la represión, o las legítimas protestas que se hacen, no la estigmatización a la oposición, que nuestro país ha sido tan histórico, pero además, esas reflexiones sobre la manipulación de esos objetos, que vienen cegando la vida de muchos de nuestros jóvenes, y colombianos y colombianas específicamente. Y ahí, como la primera anotación que quiero hacer, tiene que ver con los cuidados de las vidas, las vidas de nosotros, y las vidas de otros. Y específicamente, yo les quiero hablar de una reflexión pedagógica. Yo soy profe, me dedico en la educación, amo la educación, creo en la educación como un acto político, y una posibilidad de transformación y de cambio, en ese sentido, laboro en universidades públicas de Colombia, específicamente en Medellín, y llevo algunos años preguntándome, ¿cómo enseñar la paz? ¿O cómo aprendemos colectivamente la paz? Las reflexiones de experiencias, como las que se han compartido en esta mesa, y otras en el territorio nacional, también han llegado como a formular preguntas, con amigas, con colectivos investigativos, y es que tenemos que aprender como sociedad, para evitar que las violencias se sigan repitiendo. Y ahí específicamente, el lugar que tiene la educación, y las posibilidades de la educación, la educación pública, la educación crítica, aportar a esas transformaciones de no repetición. En ese sentido, digamos, parte de lo que hemos venido aprendiendo, es cómo también cambiamos las preguntas que hacemos, para investigar, para interactuar en las aulas de clase, y cómo ponemos las preguntas que nos permitan reconocer, cómo se ha logrado sobrevivir, a pesar de todo, a pesar de tanta vulneración de derechos, a pesar de tanta muerte, a pesar de la guerra, cómo se ha logrado sobrevivir, y cómo se mantienen luchas por vivir dignamente. Poner, ojo el foco, lo hemos estado como poniendo en esa perspectiva, y poder aprender colectivamente, cómo es que eso se ha hecho. En ese sentido, digamos, la idea central que quiero plantearles hoy, tiene que ver con la construcción de porvenires, la construcción de futuros mejores, para una Colombia en transición. Ahorita le anotaban también la profesora, una transición, pero desde una perspectiva crítica de la transición. Y ahí una de las hipótesis supuestos que venimos desarrollando, es la necesidad de poder ampliar la imaginación, y como nos dice el profe Castillejo, de hacer una inflexión a la mirada, de poder centrar y reconocer cotidianidades, ejercicios de relacionamiento cara a cara, y poder desde ahí evidenciar las tensiones, las continuidades, pero también las rupturas que perviven en un territorio, y específicamente como Colombia. En ese sentido, digamos, hay una ventana de oportunidad que se crea, y se crean en las negociaciones en La Habana con las FARC, se crea para el 2014, y tiene que ver con una ley, la ley 1732, que establece la cátedra de paz, la educación, con un compromiso en aportar a la paz del país. No es la primera vez que eso ocurre, o sea, desde la expedición botánica, se recurrió al sistema educativo colombiano, para formar a las nuevas generaciones, en la constitución del 91, y la apertura, la promesa de apertura democrática, que vivimos con la constitución, se recurrió a la educación, o sea, de manera reiterada, se ha recurrido a la educación, ante momentos de crisis, en nuestro país. Para este caso, se recurre a la educación en el martes, las conversaciones, y la posibilidad de este pacto en La Habana, concretamente con las FARC, entonces, creemos que es una ventana de oportunidad, y desde justamente los escenarios de universidades públicas, donde venimos trabajando, tratamos de aprovechar esa ventana de oportunidad, con un supuesto, y es que es muy importante la educación, en la construcción de paz, que es un lugar central, la educación en la construcción de paz, y en ese sentido, en poder avanzar en sociedades más democráticas. Ahí creemos que la educación es fundamental. Pero también, cuando nos vamos a procesos de paz cercanos, como los centroamericanos, o procesos de paz anteriores, como los que se vivieron en Colombia, con el M19, con el EPL, con el Quintilam, entre otros, nos percatamos que en un vacío, de esos acuerdos de paz, de esos procesos de paz, fue la dimensión pedagógica, que poco se abordó pedagógicamente los acuerdos, que poco se avanzó en informar, en reconocer lo que se había firmado, en hacer de un día seguimiento a la implementación del acuerdo, en quizás avanzar en otras maneras de relacionarnos, a propósito de lo que he notado ahorita, de esa inflexión en la mirada, y de esas cotidianidades comunes importantes, para evidenciar las rupturas y las transformaciones. El tercer asunto, tiene que ver con, la lectura de las transiciones políticas, en este acuerdo de paz. En nuestro país, la paz ha sido una demanda por años, de movimientos sociales, movimientos estudiantiles, de campesinos, de mujeres, ha sido también una expectativa muy grande, y creo que este acuerdo, puso una expectativa muy grande, en relación a, poder silenciar los fusiles, poder avanzar a una salida negociada, del conflicto armado con las FARC, y creo que lo logramos. Ese silencio de fusiles, lo anotan varios, permite reconocer, derechos humanos, no tan visibles, quizás en otros momentos, en las disputas en nuestro país, y en significados como en la calle, el tema de la educación, asuntos de salud, asuntos de trabajo, asuntos de vivienda, vemos que ese silencio de fusiles, permitió reposicionar, esos derechos y estas agendas, quizás no tan visibles, más aplazadas, en función de, no nos maten en el marco de la guerra. Y allí tuvimos, el aparar para avanzar, en el marco del paro nacional, desde el 2019, con su momento pico, en el 2021, del 28 año. Quizás allí podamos evidenciar, esa lucha feroz por el futuro, nos dice Emanuel Ballenstead, cuando nos plantea, necesitamos mejores referencias, sobre lo posible y lo imposible, lo deseable y lo indeseable, si aspiramos a conseguir resultados, resultados satisfactorios, en esta transición. En primer lugar, evaluar intelectualmente, hacia dónde nos estamos dirigiendo, nuestra trayectoria actual. En segundo lugar, evaluar moralmente, hacia dónde queremos dirigirnos, y finalmente, evaluar políticamente, cómo podríamos llegar más fácil, a dónde creemos, que deberíamos dirigirnos. En ese mismo sentido, el profesor Alejandro Castillejo, nos plantea tres momentos, para unas transiciones, en esa perspectiva crítica. Lo inimaginable, lo posible, y lo realizable. Son los tres momentos, que nos plantea el profe, en relación a una transición. Imaginar lo inimaginable, no voy a detener, por asuntos de tiempo, pero lo que tiene que ver, con que muchos colombianos, y colombianas, era inimaginable, digamos, un silencio, de las fusiles de las FARC, una entrega de fusiles de las FARC, como también, para muchos de nosotros, era inimaginable, que en el país, ganara el nuevo, al acuerdo de paz. Eso era inimaginable. Y eso permitió, digamos, la reflexión, y el debate, en diferentes escenarios. Eso también, digamos, nos da, creo, el uso sobre, sobre un futuro sin miedo. O sea, las juventudes colombianas, en especial desde Medellín, el futuro se ha pensado mucho desde el miedo. Lo último, para el nacional, creo que se avanzó, porque ese miedo venía siendo, y sigue siendo, un factor de control político y social. Ahora en las elecciones, está evidente, y está presente. Pero creo que hay unas avanzadas, muy interesantes, alrededor de, poder pensarnos, ese futuro sin miedo. Poder evidenciar las tensiones alrededor de ese futuro, pero no marcarle alrededor del miedo. El segundo asunto que nos plantea el profe, tiene que ver con, imaginar, que eso imaginado, se convierta en escenario posible. Y ahí que nos encontramos en nuestras aulas, y es que la idea de paz, estalla, se revienta. Esa paz liberal, esa paz con mayúscula, esa paz singular, esa paz que se da entre guerreros y entre el Estado, esa paz que depende de distancias multilaterales, a también esa paz negativa, esa paz positiva, esa paz imperfecta, hasta esa paz desde abajo. Eso se revienta. Y se revienta cuando empezamos a interactuar con jóvenes, con esas nuevas generaciones, especialmente, cuando empezamos a imaginar cómo podría ser el futuro, cómo soñamos y cómo queremos el país. Eso se revienta. Y ahí nos aparecen otras maneras, maneras de dar sentido y otras maneras de significar. Una palabra tan, supuestamente sencilla, tres letras, como la paz, y empezamos a nombrarla, estamos todavía dándole, como buscándole maneras de entenderla, en plural y como pases con la Z. Ahí hay un profesor Gerardo de la Universidad de Antioquia que la nombra como una insubordinación gramatical, porque no es con C, sino con Z. Pero además, nosotros venimos alimentándola en perspectiva de una metodología insurgente, que es abductiva, que subvierte, que altera, que se debe, debe de lo decolonial, debe de lo intercultural, debe de lo feminismo, y debe de narrar la vida propia y de otros, de otras maneras. Esa perspectiva de paz, en estos diálogos, las hemos ido como asociando, paz, con Z, insisto, a los cuidados de las vidas propias y las vidas propias, las vidas de otros, pero también la vida de lo otro. Esos animales, esas plantas, esos seres sagrados como el agua, como la montaña, como el aire, como el bosque, o nombrados como bienes comunes que al final sostienen la vida. Entonces, en esta reflexión nos hemos llegado ahí, estamos todavía, insisto, como dándole mayor contenido y sentido. Las paces igual a los cuidados de las vidas propias, de los otros y de lo otro. El último momento que nos plantea el P.F. Castillejo tiene que ver con cuando la sociedad se enfrenta a lo realizable, procesos que permitan cristalizar eso que se pensó, eso que se deseó, y ahí juegan los sentidos como damos sentido al pasado y como avanzamos en imaginar otros futuros posibles. En relación a eso, un texto que tenemos acá es la necesidad de estirar la capacidad de imaginación, eso que no ha nacido, eso que no es tan claro, eso que no es tan, tiene una forma tan definida, eso que puede ser y que está naciendo y no acaba de ser, eso de parir un país desde las nuevas generaciones específicamente, que significa parir el país. Y allí, como para ir cerrando, hemos encontrado la potencia del oximorón que nos enseñan los zapatistas, mandar obedeciendo o a parar para avanzar. La potencia de el futuro está atrás, el futuro no está adelante, el futuro está atrás, y lo dicen los pueblos ancestrales. La demanda de futuro a través de la demanda de memoria, y ahí quiero traer a la propia María Teresa cuando nos decía es necesario dar un viaje al pasado para proyectarnos el futuro. Parir una generación de cambio desde sí misma. insisto, hay una idea de fondo que tiene que ver con una Colombia pariéndose con tensiones, con no suficientes claridades, con perspectivas de transformación y de cambio. Y una posibilidad de esperanzas colectivas aún en medio de la represión, aún en medio de las violencias que no cesan, que no paran y que continúan. Y en ese sentido parece existir los pueblos como se han planteado acá, esas opciones de la resistencia, las luchas por reproducir la vida, no solo por sobrevivir. Y insistimos no solo la vida humana, la vida del planeta, la vida de todos y todas, y que sin duda está asociada a poder vivir bien. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la profesora investigadora Luzgari Ruiz Botero por sus aportes. Yo creo que hay un elemento central que coloca en la mesa y en la reflexión pedagógica sobre la paz y particularmente sobre la implementación, pero tal vez una noción mucho más compleja de ampliado, de las paces, de los cuidados de la vida. Yo creo que hay un elemento fundamental y lo segundo, pues esa pregunta que retoma, creo que es central porque la hemos visto también en varios paneles en la conferencia, pero está en particular la relevancia que tenemos que aprender como sociedad para construir paz, para no repetir y para darle lugar también a esas otras dimensiones, visiones y construcciones de paz que se tienen en distintos niveles y escalas frente a lo deseable, lo posible, lo realizable y todos los hables que nos lleven a avanzar con esta dirección. Bueno, con esta intervención terminamos esta primera mesa. Yo creo que hay cuatro elementos fundamentales, es decir, las dinámicas territoriales de construcción de paz precisamente tienen distintas dinámicas en plural territoriales, por lo que ustedes desde la experiencia, municipios, comunas, PEPs, alcances subregionales, regionales, pero también esa discusión sobre el territorio, la territorialización, la territorialidad, o sea, el territorio es una categoría compleja, como lo señalaban al principio. En esto también yo creo que es importante reconocer, como lo venían planteando ahora, hay distintas trayectorias, experiencias, distinciones, saberes que es necesario apropiar frente a esas dinámicas territoriales en la construcción de paz. Con ello también creo que todos y cada uno insistieron en que la construcción de paz va más allá del acuerdo de paz, de la implementación del acuerdo, sino que también hay unos sustratos comunitarios, organizativos, unas memorias también colectivas en los territorios que desde antes estaban construidos de paz y que aportan efectivamente a la realización del acuerdo y la implementación en estos territorios bajo los distintos mecanismos, instrumentos pensados desde el acuerdo. Y por último, volver a la pregunta sobre el papel de las universidades, de los intelectuales, de los académicos, pero también fundamental frente a lo que aquí apareció desde los distintos ejercicios, nuevas categorías, ¿cierto? Debates que suscitan, por ejemplo, la transicionalidad no vista en los modos convencionales que le hemos visto y no de otras perspectivas, enfoques críticos, la dimensión de paz más allá del silenciamiento de los fusiles, así sea importante y no las paces que hay detrás de esto. Y también otras escuelas y corretos de pensamiento crítico que nos están invitando a aportar a esta discusión en esas transiciones y en esa expectativa de construcción de paz. agradecemos a todos y a todas, un aplauso para ustedes, un aplauso para la mesa y pasamos. Listo, aquí un pedo muy humano, cinco minutos vas a ir para ir al baño y tomar tonto. Y volvemos, bueno, agradecerle a las redes Centros Claxo de Colombia que están convocando este panel. Lamentamos porque empezamos un poco tarde, entonces no tuvimos un poco un tiempo de rondas, quizás si arrancamos el otro día muy puntual hacemos una ronda general, aquí van a estar las invitadas y los invitados y esperarlos para el panel que sigue en cinco minutos. Muchas gracias, feliz día.